Ella se llamaba María, tenía todo lo que hay que tener para ser feliz en la vida, se llamaba María. Pero su casa no iba bien, no se entendía con aquel, aquel que había esposado una vez, y al conocerla yo pensé que podría ser una historia nueva. Y María, María me amó, y yo la amé, y fuimos felices los dos unos días. Pero la vida se impone, y la realidad vuelve, y hubo problemas, y dejamos de amarnos, y dejamos de tenerlo. Pero su casa no iba bien, no se entendía con aquel, aquel que había esposado una vez, y al conocerla yo pensé que podría ser una historia nueva. María y María, María me amó, y yo la amé, y fuimos felices los dos unos días. Pero la vida se impone, y la realidad vuelve, y hubo problemas, y dejamos de amarnos, y dejamos de querernos. Pero yo, yo respeto aquello, yo nunca olvidé aquello, yo siempre pensé en aquello, tan bello. Ella podría hacer lo que quisiera, yo lo hice a mi manera, y seguí amando, y seguí amando. Y seguí amando, y ahora sigo amando.